Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Surbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos. La mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658 y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Espacio I, Lugar Cultural. Directora, Licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982, Planta Baja, Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes, de 14 a 21 horas. Espacio ILC arroba yahoo.com.ar www.espacioi.com.ar Pinceladas y otros condimentos. Con Estela Sidi, desde 1999, difundiendo las artes visuales. Cuando el debate se ha perdido, la calumnia es la herramienta del perdedor. Esto lo dijo Sócrates. ¿Hay algo más importante que los afectos? ¿Puede vivir el ser humano sin ellos? No lo creo. Por lo menos yo los necesito como elemento primordial en mi vida. Y abarco todos, desde los familiares, las amistades y aquellos que no veo, pero que incluso no se escuchan cada sábado o en mi querido. Porque es con el amor a lo que me dedico, lo que trato de transmitir. El sábado pasado tuve la dicha de compartir un almuerzo de festejos. Mi hijo y mi bisnieta de cumpleaños. Y la familia como ramillete iluminando el momento mágico del encuentro. ¿Qué más que agradecer a la vida el milagro de compartir buenos momentos con los seres que amamos? Y acá me detengo en una persona que anunciaba y admiraba. La artista Cristina Santander. Vida arrebatada por el destino en pleno desarrollo de proyectos y creatividad. Una existencia dedicada al arte con mayúsculas. Al trabajo, a la difusión, a la docencia. Alumna y profesora en la Escuela Superior de Bellas Artes, Ernesto de la Cárcoba. El grabado, el dibujo y la pintura fueron logrados con maestría. Con premios importantes nacionales e internacionales. Pero sobre todo generosa y de fin estampa. Bella guerrera en la vida. La extrañaremos. Su padre, Roger, era un famoso músico de jazz. Y Cristina siempre recordó los acordes mágicos de su trompeta. Brindemos por la amistad, el amor y la vida. Sin olvidar a nuestros queridos que se fueron, pero quedaron en el corazón. Bueno, la Galería Surbarán exhibe el homenaje a su creador Ignacio Gutiérrez Aldívar, desaparecido hace poco tiempo. Con obras de todos los artistas de la galería. Cerrito 1522, de 12 a 20. Los invitamos a participar en Pinceladas y otros condimentos desde Radio Conexión Abierta, con nuevas propuestas de artistas que nos visitan. Nos comunicamos por WhatsApp, 1155-114370. Instagram, Facebook, Facebook y Twitter, arroba Pinceladas Cool. Una vez emitido, lo podés ver en YouTube. Bueno, hoy contamos con las artistas Susana Rodríguez y Viviana Oriola, que no las vieron. Ay, Dios mío, ¿no me ves? Sí, sí, a vos sí. Ay, ¿por qué? Estoy luchando, estoy luchando. Laura Fécilber y Julia Justo, hoy desde La Plata. ¿Qué pasó con Viviana? Bueno, les voy a pedir, recién me doy cuenta que fue esta, les voy a pedir un segundito porque voy a ver qué es lo que pasa, porque tanto que nos preparamos. Ah, hay un mensaje. Hola, Estela, no me estén pudiendo contactar con el Zoom, voy a seguir intentando. Ah, bueno, no fui la única. Ah, no, 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 lo vamos a mandar de nuevo, a ver si, si, a ver, yo no sé por qué suele ocurrir este tipo de problemas, pero suceden. Se lo volví a mandar, a lo mejor ahora sí va a poder entrar. Bueno, pero vayamos con, ah, el espacio, no, acá está. Bueno, acá. En el espacio y lugar cultural se expone la muestra de dibujantes y pintores del taller coordinado por Rocío Moreno. Visitas martes, jueves y viernes de 15 a 19 en Mancilla 2982. Bueno, y vamos a comenzar con Susana Rodríguez, que finalmente sí se pudo comunicar. Fue una lucha, pero acá estoy. No fue algo a la lucha entre Laura y Susana y Viviana, que no sé qué le pasa, no lo hemos logrado. Eva, casi no lo hemos logrado. Te logró, te está logrando, ya estamos. Bueno, les voy a contar un poquito sobre Susana Rodríguez. Tiene muchísimos premios, tantos premios que no los voy a nombrar. Y ella trabaja con unas imágenes que tienen que ver con la escritura. Y la idea de la escritura está profundamente enrealizada en la cultura contemporánea. El dibujo es un compuesto de innumerables signos, sombras, memorias, partes del cuerpo. Todo destacado, separado, aislado, en detalle. Estos signos se alternan en espacios interligados y al mismo tiempo independientes. La artista une varios dibujos y temas de visión conjunta de signos ligados. Y a mí me interesó esto que dice que ese signo tiene algo de primitivo, porque parece parte de los rollos famosos de las escrituras. Bueno, ¿qué ya hace? Fotografía, transfer, collage, dibujo, pintura, grabado, escritura, todo. Ahora, son en realidad orgánicos, barrocos, de la figuración a la abstracción. Y acá agrego algo, me acuerdo de tus flores. Y haciendo un resumen de tu obra, la vida, las pasiones, lo erótico y lo doloroso, tiene que ver con tu obra. Muy bien, eso me gusta. Bueno, es la vida misma, ¿no? Por supuesto. Bueno, por empezar, vamos a empezar por todos los galardones que estás recibiendo, hasta que recibiste hace poco porque se terminó una feria, ¿no? Porque vos eres de galerista a Erlisca. Claro, claro. Y fue buenísimo. Me vine hasta acá un minuto, un minuto para mostrarles unas escrituras que colgué ayer. ¿Se ven, Estela? Sí, 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 sí. A ver, más cerca. Bueno, tanto no se ven, tanto no se ven. Ahí está, ahí está. Por momento se ven. Pero, ¿sabés qué, Susana? Entran en tu página. Hoy en día. No, está bien. No, no, está bien. Además, tenés una página muy organizada, así que lo van a poner también. No, no. Entonces voy a contar lo que estábamos hablando. Fue un año muy lindo, muy especial, porque Camille Morinot, una curadora del Louvre, que hizo una muestra en el Pompidou muy importante del año pasado, que se llamaba Ellas. No te vemos. No, no te vemos. No te vemos. Ahora no estoy. Ay, ¿cómo estoy? Ahí está. Sí. Guau. Ahí estoy, de vuelta, qué lucho. Ahora sí estoy, ¿no? Bueno. Sí. Camille Morinot me eligió para estar en una muestra en Fritz, la feria de Fritz en Londres. Ah, menos. ¿Cómo? ¿Cómo, Estela? Qué bueno, qué bueno. Sí, sí, bueno. Fue maravilloso, porque además fui a Londres, que es un lugar además lindísimo, y el lugar era de los maestros, los maestros del dibujo eligieron. Entonces, por ejemplo, estaba Leonor Fini, había realmente personajes muy importantes, y yo tenía toda una sala para mí, para todas mis obras. Así que, bueno, y fuimos con Mauro Erlista y con Enrique Faría, que es mi galería, y fue muy exitoso, muy bueno. Y ahora estaba en una muestra de dibujo también de los maestros en Nueva York, que a ver si se ve, que hicieron dibujos de Sudamérica, con también los museos de Nueva York. Y ahora me llevan para Arco, España. Así que realmente... Estás mimadísima. Sí, muy contenta. Me imagino. Pero bueno, vamos a aclarar que sos una gran trabajadora, que hace mucho que trabajás en esto, con ahínco, con dedicación. Juan, has viajado bastante, ¿no es cierto? Uf, me encanta viajar. Generalmente me gusta trabajar, entonces, uno, las exposiciones con los viajes. Alguna vez viajo, por supuesto, de placer nada más, pero en general me gusta llevar mi arte a otros lugares. Entonces, así, por ejemplo, cuando fui a Berlín, que me encantó, dije, ay, yo tengo que hacer una muestra en Berlín. Entonces, volví al poco tiempo con la muestra. Y así me pasan en algunos lugares, ¿no? Qué bueno, qué bueno que tengas la oportunidad de hacerlo. Además, vos tenés un hermano viviendo en Nueva York, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también me motiva mucho porque nos llevamos muy bien y siempre me gusta pasar por Nueva York o hacer algo por ahí, cosa que también sea una excusa el viaje. Así que... Y también estuve un tiempo en Nueva York que me hizo muy bien. Yo creo que es un lugar muy positivo para un artista, por todo lo que pasa, ¿no? Sobre todo por todo lo que pasa en la ciudad, en el lugar en sí, ¿no? Sí, después te va a decir Julia, que Julia vive en Nueva York. Ahora está en La Plata, pero vive en Nueva York. Ah, me encanta, me encanta. Sí. Bueno, me olvidé, menos mal que esté acá atenta, me olvidé de compartirles el cafecito de Norma Lipólito. Así que escuchamos el cafecito y después la seguimos. Dale, dale. Otro cafecito sustancioso viene marchando. ¿Cómo estás, Norma? Bien, gracias. Voy para hablar de un gran, gran innovador en su momento, como fue Augusto Roden. Sí. El año 1840 a 1917. Condensa los universos estéticos y culturales que dieron forma al último tramo del siglo XIX. Él toma una actitud de ruptura y en el centro de toda actitud de ruptura, subyace una profunda comprensión del espíritu de cambio de una época. Articulando las redefiniciones artísticas de entonces, su trabajo destapió las normas de armonía y equilibrio que requerían en el academicismo clásico imperante. Sus planteos disruptivos incluyeron nuevas soluciones para la escultura, como el uso de puntos de vista múltiples, el modelado de anatomías imposibles y la exaltación de la materia al dejar visibles distintas texturas y habilitan la sensación de inacabado. porque hizo una sola exposición en su vida y ambientó como si fuera su atelier el pabellón de la única exposición individual que realizó en su vida. Es decir, lo transformó como si fuera una sala de exposiciones. Transformó su taller en un laboratorio experimental donde los estudios y modelados fueron colocados en primer plano para que adquiriesen el estatus de obra. Así, el proceso de trabajo se impondría sobre la realización acabada o terminada. Muy interesante. Bueno. Muy interesante. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Susana, dice Guillermo. ¿Acá estoy? Sí, sí. Guillermo Suárez Muñoz, dice un oyente. Susana es una gran artista, llena de energía. Es una gran amiga. Así que tenés cariños de Guillermo Suárez Muñoz. Sí, qué encanto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mientras está luchando Viviana Oriola para poder conectarse, le vamos a dar paso a Laura y así vamos adelantando. Bueno, hoy viene así el programa. El café vino después, Laura viene ahora. Hoy viene así. Está indomable. Está todo indomable. Pero está bien que así sea. Perfecto. Como sabía. Divertido, divertido. Mejor. Así que, ¿cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Estela? Me sumo a tus recuerdos sobre Cristina Santander, que no aún necesito decir lo gran artista que ha sido. Pero voy a relatar algo personal. Porque cuando Jorge Feinsilver falleció y me invitaron a continuar su obra en el diario fue Cristina la que se sentó al lado mío y me ayudó con las primeras notas. La primera nota era sobre, mi primera nota fue sobre un artista, Oscar Vanessi, que vivía en París. No sé si vive todavía, pero supongo que sí. Este, bueno, eso fue un hito muy importante en mi vida y tengo el mejor recuerdo de toda su carrera, brillante, exuberante como era ella, expresionista, como su pintura, apasionada. Así que aquí va mi recuerdo para Cristina. Gracias. Yendo a los deberes del día, Smart Gallery ya presentó un par de exposiciones con un muy atractivo título que es La Casa Invita. Y también abre esta temporada 2023 con ese mismo título. Se trata de artistas de su galería o de su staff, generalmente, que invitan a otros artistas también contemporáneos. Pero en este caso, estos artistas contemporáneos invitan artistas que ya no están o que están, pero que ya son muy consagrados. Entonces, conviven obras y autores que ya han hecho un nombre en el panorama artístico actual, más allá de aquellos que son artistas emblemáticos. Entonces, se da la oportunidad para el visitante de ver un joven con corbata, de Antonio Berni, de 1948. Un retrato clásico del artista Rosarino, de estricto dibujo, un óleo, por supuesto, pero de estricto dibujo clásico. Muy lejos todavía del dramatismo y sus reivindicaciones sociales. Lejos de ese surrealismo que abordó en un momento. Bueno, junto a él está Verónica Romano, artista nacida en 1969, que combina superficies blancas, impolutas, con el pulvido brillante del bronce, en formas fragmentadas. Otro artista históricos, Juan Grela, del que se ve muy poca obra, que nació en 1914 en Tucumán y falleció en Rosario en 1992. Pero es considerado rosarino, porque él llega a Rosario a la edad de Rosario. Era un modernista, fue integrante del grupo Litoral, El Litoral. En realidad fue, en un momento dado, él decide, lee mucho a Torres García, y empieza a trabajar a la manera de, con sus grabados y dibujos. Después, es una aparente pintura ingenua, un narrador de luces, de lunas, de flores, de escuras voladoras, una obra poética de gran pureza tonal. El toncho, una obra de 1969, es la obra exhibida. ¿Cuánto es? En el pasado, está Valeria Maculán, con un acrílico sobre telas, Llorona, de 2022, artista a la que nos hemos referido el año pasado en su muestra, en esta misma galería, que se llamaba, que se llamaba, unas telas que remitían a las gorgonas, unos seres mitológicos, con poderes protectores y curativos. En esmalte sintético, collage, tela, acrílico sobre papel. Una artista innovadora, que aborda estas telas y papeles delicados de manera ritual. Fue también sorprendente encontrar obras de fines de los noventa, de Juan Astica, también mucho antes de su incursión en lo matérico, en el chorreado, en la densidad de la pintura. Están esos bosques profundos en los que había que bucear porque la imagen se iba develando de a pojo. Natalia Cacciarelli presenta una crítica sobre tela de 2022, artista que integra lo que se da en llamar abstracción geométrica, con su obra rigurosa, con interesantes juegos cromáticos. También es un deleite ver el respiramiento característico de Miguel Ocampo, que nació en Buenos Aires en 1922 y falleció en la cumbre en 2015, una suerte de refugio donde él fundó su museo, 2007 creo, y al que tuvimos el honor de visitarlo en varias oportunidades. Miguel Ocampo, arquitecto, diplomático de carrera, nos representó en distintos puestos internacionales con gran refiramiento, y así es su pintura. En algún momento confesó, y esto me gusta decirlo, mi obra está llena de marchas y contramarchas, dudas, certezas, euforias y sospechas. Pasamos por todo, la nueva pintura, las nuevas tendencias, las formas emergentes, nos arrasó el informalismo, la action painting, el look, el pop, el hard edge, y hasta la muerte de la pintura. Conversar con Ocampo fue un gran acontecimiento en mi vida. Aprendí muchísimo en esas cosas que tuvimos, tanto en la cumbre como en la estancia de la paz, que recuerdo haber visitado también, donde había obras que les ponía, bueno, la justa que expuso internacionalmente, vivió en París, en New York, en las fountains. Bueno, con esta muestra, obras de Oscar Boni, que nació en el 41 y falleció en el 2002, artista de nuestra vanguardia de fines de los 60, polémico por sus obras, también censurado, perteneció a aquellos que ponían en vitela. Debe recordarse su famosa familia obreras, y las famosas fotografías baleadas con su pistola semiautomática. Pero también hay una sorpresa, porque hay una flor inmensa, de gran tamaño, que parece ser, y yo no conozco ese momento de Oscar Boni, que pintaba flores de una manera, como dice la curadora, a la manera de George O'Keefe. Bueno, también completan la muestra, Hernán Pantini, de Sobrino, Julián Previs, Hernán Salamanco, y también hay una delicadísima obra de Mildred Burton, que nació en 1942 y falleció en el 2008. Un extraño mundo, el de Mildred Burton, donde se convive lo surreal, la fábula, y hasta lo terrorífico también. Entonces, esta muestra combina y plantea esa supuesta discotomía entre lo antiguo, clásico y contemporáneo, pero que nos resultó un interesante encuentro. Qué bueno. Bueno, vale la pena visitar la muestra. Bueno, acá estamos, gracias, acá estamos luchando con Teri para ver si puede aparecer Viviana Oriola. Si no, puede aparecer en la web, así en este chat. Va por teléfono. Entonces, está por teléfono. La vamos a escuchar por teléfono y después vamos con Julia, ¿eh, Julia? Sí. Bueno, entonces... ¿La escuchamos? Sí, ¿qué tal? ¿Estás ahí? Viviana, ¿estás? Hola. Hola, bueno. Aunque sea por teléfono. La mujer invisible. Buenas tardes. Lo que pasa es que hacía mucho que lo usaba Zoom y no sé, había contraseñas y demás, no sé, un buen rato. Lo he usado tanto, lo exploteé tanto que ya no me tiene más el Zoom. Bueno, bueno, esperame un poquito que te doy pie. Quería comentarle a los oyentes un poco de quién se trata, Viviana Oriola, la que es, aparte de artista, curadora de UNLAM, de la Universidad de la Matanza. Y ella organiza unas muestras más que interesantes en su sede de la calle Moreno, donde estuvo exponiendo Mejide, Carmona y tantos artistas tan interesantes. Ella está haciendo una muestra ahí, justamente, que se llama Irradiando Luz. Ahora nos va a explicar. Esto queda en Moreno, 1623. Y dice, en mi formación artística he pasado por distintas etapas, en un principio incursionando en disciplinas tradicionales. En esta última etapa me veo atrapada por la materia y la luz exterior. La utilización de distintos soportes, la incorporación y reacción de químicos, el manejo de la materia. Y ahí te paso y explícanos un poco de qué se trata esta obra tuya de tanto color y tanta luz. Bueno, en principio te agradezco que tuve que visitar la muestra. Y yo ya hace aproximadamente 12 años que estoy investigando, no solo la materia y la forma de expresarme a través de la materia lumínica, sino lo que quiero transmitir es una idea que se me ha ido confirmando al analizar las religiones, las distintas ciencias que estudian la luz. Porque yo considero que todo lo que hacemos acá, como seres vivos, no se pierde. Se hace, se arma una plataforma de luz que va a otros espacios. Y eso es lo que quiero transmitir en mi obra. Y empecé con algunas materias que ahora estoy incursionando. la resina toxi con iluminación adentro y obras espaciales. Bueno, se me van armando una idea tras otra como para poder expresar esto que siento a través de la luz. Quiere decir que de alguna manera estás uniendo una sensación espiritual a través de todo tu trabajo. Por eso irradiando luz. En realidad, supongo yo que estás irradiando la luz que se ve en tus obras, pero que está implícita esta luz espiritual. Sí, no solo espiritual, también matérica, a través de la física cuántica, también hay explicaciones. Sí. Cómo se forma la luz en otros espacios. Claro. Hablamos de años luz, de espacios desconocidos. Y creo que toda nuestra, o sea, viste cuando hablan de seres luz, nosotros, yo creo que todos somos, tenemos esa energía que va pasando a otros espacios. Es bastante complejo y leí mucho y me fui aprendiendo sobre muchos temas. Aparte me encuentro con gente que conoce sobre el tema y me da explicaciones que me están con la boca abierta porque es lo que yo quiero expresar. Bueno, y cuestiones que también es una obra que creo que es muy dinámica, que a la gente le gusta participar. Cuando entras en el espacio es como que sos parte de la obra en general porque, bueno, con la luz del meón y las distintas luces, utilizo pintura fluo. Fluo. Y con eso, sí, y con eso el espectador es como que se siente dentro de la obra. La inauguración fue el 21 de diciembre y, bueno, tuve muy buenas respuestas de los que fueron. Y ahora hacemos el cierre el 21 de marzo para los que no pudieron venir porque en esa fecha de diciembre fue un poco complicado, sí, se quedó mucha gente sin poder venir. ¿Por qué no repetís la dirección, los horarios? Porque es un espacio muy interesante para ir a ver. Sí, ahora estamos armando una muestra también con Luthi Bernat que la va a inaugurar el 10 de marzo. Son dos espacios, una en planta baja y otra en el subsuelo. Moreno, 2006-23. Queda en concreta. No, digo que hace muchos años que vos jurás muestras, ¿no? Bueno, en la universidad estoy hace 14 años y dentro del espacio que está en San Justo, de la universidad propiamente dicha, estamos clonando 12 espacios de arte. Todos mucho más grandes que los que están en Moreno. Me imagino, me imagino. Pero te digo, para los que vivimos en Capital, nos viene muy bien, además está muy cerca de mi taller, así que no me pierdo las muestras y me resulta muy, muy gratuito. A parte como el espacio de Capital es así muy cuidado, muy íntimo, es un posgrado, no hay en San Justo de 60.000 alumnos. Entonces hay una gran cantidad de gente. Esto me da posibilidad de invitar a artistas como vos mencionaste, Jorge Mejí, de Carmona, MacLowlin. Tuvimos la suerte de tenerla a mi amiga Cristina Santander, también en una noche que trajo una obra excepcional. Bueno, Cristina ha sido uno de los artistas que apoyaron en los proyectos que hacemos dentro de la universidad. Sentimos una gran pérdida. Sí, ya lo creo. Esa sienta fue muy participativa. Sí, sí. Decime, ¿podés quedarte en línea? Cristina, porque me gustaría contar con vos hasta el final del programa y poder, seguramente Julia después se va a preguntar cosas, porque se habrá quedado con la intriga, esto de la luz y de... Seguro, yo la conozco. Bueno, sí, sí, me quedo ahí. La neta es mucho no haber podido... Honestamente, como en tiempos de pandemia, hasta he dado clases, por seguro, me llamaba mucho la atención, pero parece que se me desactualizó el programa. Bueno, no sé qué pasó. Pero por acá nos podemos comunicar bien también. Bueno, vamos a hablar hoy. Ella se llama Juana Valdés, con S al final. Y ella es una artista afro-latina que nació en Cuba y vive en Estados Unidos. Ahora ella tiene una de sus piezas, que es la más famosa. Ella está teniendo mucha relevancia últimamente. Su obra más famosa es interesante, es muy atractiva. Se trata de una instalación de lo que uno aprecia un poco de lejos, cuando uno se acerca cambia un poco, pero parecieran 15 textiles colgados a lo largo de la pared horizontalmente. Y es muy placentero a la vista ver esta instalación, que empieza con un textil de un color bastante claro, beige, medio rosadito. Y después el textil siguiente se hace un poco más oscuro y otro más oscuro. Parecieran colores tierras, hasta que el último de todos es bien oscuro, casi negro. Ahora, cuando uno se acerca, se da cuenta que no son textiles, que son cerámicas. Ah, mirá. Sí, que cuelgan muy elegantemente con esos dobleces, como me recuerda, como cuando uno ve esas esculturas griegas, que se cuelgan esos textiles del hombro, caen muy elegantemente y esta instalación es muy atractiva a la mirada. Ahora, ella ha usado como material la porcelana fina, en realidad. La porcelana fina, que está hecha a base de hueso, tiene una larga historia de comercialización entre Asia y Europa. Es de un valor muy alto, no es para cualquier clase social, no es accesible a todo, no es un material democrático. Y ese es el motivo por qué ella lo usa. Como dije anteriormente, ella es afrolatina, es una mujer bien oscura de piel. Y ella usa esta porcelana fina porque su color es blanco y un poco traslúcido. Es un material muy delicado que se ha usado históricamente para hacer tazas y platos y todos estos objetos de decoración que generalmente en Estados Unidos lo usan solamente los blancos que tienen dinero. O sea que ese es el motivo por qué usa este material. que ella trata de reapropiarse y transformarlo para que le sirva a ella, que es una mujer inmigrante, no es una mujer de la típica clase social que podría comprar esta porcelana fina. Entonces, en realidad, estos no son textiles, sino que son trapos, representan trapos. Porque es también la herramienta que usan mayormente las latinas que vienen a este país, que trabajan en el servicio doméstico. Claro, no todas las latinas, pero generalmente las personas del servicio doméstico son latinas. A veces son personas muy preparadas, han ido a la universidad, de mucho conocimiento, pero lamentablemente tienen que tomar trabajos que les dan para salir adelante. Entonces, ella se reapropia de este material que es caro y lo transforma, digamos, le cambia la química, le cambia el ADN, añadiendole pigmentos. Y esto no es cualquier pigmento. Ella toma alfombras y las lava, las lava, las lava hasta que el pigmento se sale. Y esto es muy conceptual, porque esto es lo que hacen muchas latinas, lavar. Entonces, de ahí sale, de ahí sale, de horas de lavar estas alfombras y mezcla este pigmento que sale del lavado de estas alfombras en esta porcelana. O sea, que transforma la porcelana en una cerámica. Una cerámica que ya es un material que es accesible a todas las clases sociales y también a ella y a su familia. Y, en realidad, esos colores tierras son las diferentes razas hasta llegar al color más oscuro que es el color de la piel de ella. Entonces, esta historia, la importancia de los materiales. Para ciertos artistas, los materiales son todos, especialmente cuando son artistas conceptuales como lo es ella. Bueno. Sí. Entonces, ella quería hablar. Fantástico. ¿Querías decir algo más? No, eso solamente. También el hecho de que ella es inmigrante y la historia de la porcelana fina que ha viajado tanto entre Europa y Asia, ¿no? Entonces, en eso ella se relaciona con material, pero le da, sí, este sentido poético y político. a su obra a través de este material y cuánto es importante el proceso en el trabajo de ella. Bueno, muchas gracias. Antes de las preguntas vamos a pasar a Susana. Susana, vos utilizas, básicamente saliste grabadora, te recibiste grabadora, pero te embarcaste en muchísimas técnicas. Sí. ¿En cuál te sentís más cómoda? Bueno, yo en realidad me identifico más todavía en dibujante, ¿no? Para mí el papel es importantísimo, me encanta elegirlo, es como que lo toco para ver cómo la sensualidad de ese papel que voy a usar es muy importante para mí. Y bueno, y después también es importante la técnica, ¿no? que me encanta la técnica mixta porque me parece que es un misterio como la vida. En realidad cuando usas varios elementos la gente pregunta, pero ¿cómo lo hiciste? ¿cómo, cómo, cuál es la técnica? Y eso me gusta, ¿no? que a veces no se conozca cuál es. Claro, está muy bien. Y bueno, también hice pintura, todo, por supuesto, pero creo que técnica mixta y dibujo es lo que más me siento identificada. Hay épocas como las escrituras que son puro, puro dibujo y sobre todo en grafito y para con un grafito simple todas esas fuertes tonas y diferentes tonalidades de negro. La gente a veces cree que usé carbonilla o cosas muy fuertes y no, simplemente un lápiz simple, un B y bueno, y después hice otras obras con collage, bueno, ya ahí ya fui agregando la técnica mixta. Bueno, escuchame Julia, ¿querrías preguntarle algo a Viviana Oriola que sí está conectada aunque no se vea? Sí, hablando de la luz quería preguntarle ¿qué medios usa para explorar la luz? Si son instalaciones o trabajos en dos dimensiones, ¿cuáles son los medios preferidos que usa para la luz? Sí, me aparté totalmente del caballé mucho tiempo como lo dijimos en el principio trabajé todas las disciplinas con óleo acrílico técnica mixta collage hasta que me aparté totalmente del caballé y se van convirtiendo en instalaciones las obras que estoy haciendo y una de las obras que está formada por 200 tubos de ensayo todos pintados por dentro me gusta mucho la utilización del espejo porque le da sensación de infinitud estoy trabajando con el infinito con las espirales que son el ciclo de la vida o sea que lo que busco es apartarme del medio que nos rodea sino que nosotros pertenecemos a un universo no estamos acá nada más y ese viaje lo puedo concretar con estos materiales de espejo con recibe toxi hago placas hago espirales hago elementos que son símbolos que van se van armando para expresar esta este concepto esta obra conceptual que estoy realizando y aparte que en la actualidad estoy descubriendo y descubriendo muchos materiales que me permiten representar lo que quiero la última obra que todavía no está expuesta va a estar expuesta el 21 de marzo utilicé un hilo chino que es lugo y con este hilo lo que traté de de expresar es como se van armando los fotones en una cadena que arman una una forma universal que nos reúne a todos en el centro esa obra ahora la 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 se vea el espaco el silu que está el nuevo lo inauguramos el sábado pasado y bueno para el 21 de marzo va a estar de nuevo en la exposición estuvo un ratito nada más que quería probar muy bien muy bien bueno quien le va a preguntar algo a Susana ¿Qué temas te inspiran, Susana? La vida, las cosas que van pasando, que se mezclan con las vivencias que uno tuvo, ¿no? Por ejemplo, una vez había una revista, hace mucho, en los 80, que era un hombre que vestía y desvestía a una mujer, y que además le agregaba una armadura, y bueno, fue una foto que me voló la cabeza para hacer una obra totalmente personal y mía, que era, bueno, la desnudez, el poder de desvestir y vestir, es decir, un montón de detalles importantes que salían de eso, e hice toda una serie, o por ejemplo, en Nueva York empecé a sentir que la gente era como maniquíes, y entonces empezó la serie de las sombras. Es como que hay cosas que a veces se detienen y se hacen muy, muy poderosas, muy fuertes, entonces yo ya sé que es el tema mío para la próxima serie. No todo, por supuesto que no todos los minutos me pasa eso, porque sería agobiante. Me pasa de vez en cuando, ¿no? Y eso me hace empezar esa serie. Yo voy a cerrar el programa, pero no se termina el programa, así podemos seguir charlando, porque seguro vamos a charlar porque es muy interesante. Bueno, desde Radio Conexión Alienta, nos vemos el programa 1205, acompañándote Estela Ciri y equipo. Gracias, Teres, sos una ídola, ¿cómo solucionar cosas? Por tu indispensable intervención como operadora, gracias a ustedes por habernos acompañado en vivo en diferido por YouTube. Nos reencontramos en Pinceladas el sábado que viene a las 4 de la tarde, y no me olviden. Ahora seguimos charlando. Seguramente que Laura va a querer lo de su nuevo. Bueno, quería saber dónde estaba esa artista en New York. Supongo que es en la muestra de New York, ¿no, Julia? No, ella ahora mismo está exhibiendo en Los Ángeles. Ay, no, no te puede. Sí, ella vive en Los Ángeles, pero ha estado exhibiendo en Nueva York en el pasado, y está exhibiendo bastante, y está recibiendo unos cuantos premios muy importantes. Está exhibiendo mucho continuamente, y esta obra, que no me acuerdo si dije cómo se llamaba. Se llamaba... Ah, ok. Color China Rags, trapos de porcelana coloreada. Sería, esa es la obra más importante que ella tiene. A veces, a veces exhibe tres trapos, o vende tres trapos. Pero cuando están los 15 juntos, es lo más lindo, porque uno ve esa graduación en los colores de piel, que representan los... o sea, los colores representan las razas. Bueno, ¿es en un museo o en una galería privada? No, ella está exhibiendo mayormente, ella está exhibiendo tanto, ha estado exhibiendo museos, en el Museo de Arte Latinoamericano, y ha exhibido también en galerías, está en la plataforma Artsy, está, perdón, está ahora exhibiendo también en la galería White Box de Nueva York, en la misma galería donde acabo de terminar yo una exhibición, y ahora está ella exhibiendo, pero yo no pude ir a ver la exhibición porque estoy acá, pero apenas voy a Nueva York. Tengo muchos amigos en Los Ángeles que coleccionan obras también, entonces es algo interesante para sugerir. Para recomendar. Un mensajito de María. Buenas tardes, Estela. Bueno, hoy no pude disfrutar de tu programa, en su totalidad, porque me llamaron por teléfono, y me he llamado, lo corté enseguida. Me emocioné con la exposición de Laura, que profundamente, me emocioné terriblemente con lo que se puso. Gracias, Laura. Y, bueno, el resto, a los minutos, me sobra el teléfono una amiga y corté recién con ella. Gracias por estar, y buen fin de semana para todos, para todas, y pleno disfrute de este fin de semana largo. Salud a Cocotera. Gracias. Personal. Bueno, el asunto es que después lo va a ver, por suerte que después se puede ver el programa, ¿no? Bueno, sí, ¿qué más? Susana, algo para preguntarle a Julia, ella vive en Nueva York. Ay, no, no sé, no sé. No, no se me ocurre. No, pero es cierto lo que decías, que Nueva York es muy enfocada en el arte, el diseño, es una ciudad que le da mucho apoyo a los artistas. No, es maravilloso. Es maravilloso. Yo viví ocho años, pero siempre volviendo a Buenos Aires, no me despego de Buenos Aires, desafortunadamente. Pero la verdad que sí, que es vivir maravillosamente, ¿no? Un clima continuo de creatividad, de cosas nuevas, de cosas que se pueden hacer, ¿no es cierto? No sé, bueno, yo la quiero mucho, es una ciudad que quiero muchísimo. Sí. Vos también, me imagino. Sí, yo también. Sí, Nueva York y Buenos Aires. Bueno, todos la queremos. Hay que hablar, que ustedes la todas, tenemos que ir todas. Sí, sí, ¿cómo no les va a gustar algo a Nueva York? Y Nueva York y Buenos Aires tienen muchos paralelos también, esa vida cultural tan intensa, interesante, siempre opciones y cosas para hacer, y galerías y museos para visitar, como que siempre se está cocinando algo. Bueno, eso es bueno, eso es bueno. Perdón, Miriana, querés agregar algo porque se está terminando. Como no te vemos, me olvido de decir. Claro, que hable. Sí, lamento tanto, no haberme podido mostrar, verlas a ustedes mientras conversamos, porque tampoco puedo entrar por la computadora. Y que las espera el 21 de marzo, me gustaría que vean mi obra, que me den su parecer, porque yo lo muestro muy seguido. Como trabajo mucho con la curaduría y trabajo mucho en mis talleres, como que mostré todo junto en este momento. En el mes de mayo voy a estar en el Museo de la Mujer también, ya con otras obras. Así que me gustaría que me den su opinión, su comentario. Y si realmente... ¿Es en La Matanza? No, ¿Es en La Matanza? No, en la calle Moreno. Ah, ok, cerca del Congreso. Tenemos la sede de 2 grado en Capital, en Moreno 1623, ahí muy cerquita del departamento de policía, y a las cuatro cuadras del Congreso. Es un espacio relativamente nuevo, ahora hace 10 años que está funcionando. Pero se fue mejorando el espacio, y un auditorio muy lindo también, para que hacemos charlas, hicimos una charla, en la homenaje a Liliana Trota, recientemente. tantos. Bueno, así que están invitadas y... Chao, chicas, terminamos, se cierran. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Chao, un gusto conocerla. Un gusto como siempre. Igualmente, gracias a la invitación. 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 Auspiciaron este programa. Surbarán, desde hace más de 30 años, con el arte de los argentinos, la mayor colección de artistas en Cerrito 1522, Avenida Alvear 1658, y el Geratón de Pilar. Los grandes maestros, los esperan con sus mejores obras, Facebook e Instagram. Espacio y Lugar Cultural. Directora, Licenciada Cristina García Oliver. Mansilla 2982, Planta Baja, Buenos Aires. Telefax 4962-9402. Lunes a viernes, de 14 a 21 horas. Espacioilc.com.ar www.espacioi.com.ar Comienzo de espacio publicitario, en conexión abierta. Este medio está asustado.